López Miras pide prudencia, asegura que son los miembros de los comités de negociación autonómicos quienes están ahora trabajando para alcanzar un acuerdo. Por eso no desvela detalles, aunque no esconde que quiere formar gobierno con ciudadanos. Estamos convencidos que se puede alcanzar con un gobierno sustentado por 22 diputados y a partir de ahí nosotros estamos dispuestos a hablar con todos los partidos políticos, por supuesto, porque tienen legitimidad para ellos, y a llegar a acuerdos que garanticen, por supuesto, la estabilidad de un gobierno con 22 diputados como ha sido los últimos cuatro años. Más allá de eso, creo que tienen que ser las comisiones negociadoras las que marquen su hoja de ruta y las que opinen sobre estos temas. Ha asegurado también que hablará con todos los partidos, pero no responde a las preguntas de los periodistas sobre si aceptaría en su gobierno a algún miembro de Vox, en compensación por el apoyo para continuar siendo presidente. Tampoco a dar una explicación sobre ese pacto que decía ya estaba firmado entre PSOE y Ciudadanos para formar gobierno en Murcia, algo que manifestó en numerosas ocasiones durante la campaña electoral. Mire, yo lo que estoy es en formar un gobierno reformista y liberal que responda a la voluntad mayoritaria de los murcianos. Y en eso es en lo que estoy. Y ese es al pacto que me gustaría llegar y al acuerdo que creo que necesita la región de Murcia y sin duda el acuerdo que respondería al mandato de la mayoría de murcianos. López Mirás ha asegurado que en los próximos días se despejarán todas las incontas. Tengo su plena disposición para atender aquellas cuestiones que tengo.